¡Vamos a adorar en esta tarde! 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 ¡Ven Señor! ¡Ven Señor Jesús! 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 ¡Vamos, adúrenle, adúrenle! ¡Vamos, adúrenle, adúrenle! ¡Ven, Señor Jesús! ¡Ven, Señor Jesús! ¡Ven, Señor Jesús! ¡Ven, Señor que es tú y del examining del hogar! ¡Ven, Señor que es tú! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ven, Señor que es tú! ¡Oh, ven! ¡Ven, Maestra! ¡Ven, Jesús! ¡Ven, Jorge y Gresa! ¡Aquí! 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 ¡Entonces a mí los cielos abiertos! ¡Aquí! ¡Un caballo! ¡Un caballo en las dos! ¡No vota la señalada! ¡Fiel y verdadero! ¡A la Iglesia! ¡Fiel y verdadero! ¡Fiel y verdadero! ¡Fiel y verdadero! ¡Fiel y verdadero! ¡ion� a los cielos abiertos de pe извinios! ¡A la Iglesia! ¡Fiel y verdadero! 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 Tiene que haber escrito ¡Vamos, díganlo fuerte! ¡Que lo escuche el diablo en esta tarde! ¡Sí, señor, señor! ¡Sí, señor, señor! ¡El señor marchando va! ¡El señor marchando va! Y su pueblo junto a él está Su gloria en nuestras vidas brillará ¡La victoria! ¡La victoria nos abarrolla! Y su brazo ¡Por la leche! ¡Lucharé hasta la tierra! ¡Levanta su mano y cállalo! ¡En mi vida el Capitán es Cristo! ¡Marcharemos ante su presencia! ¡No hay armas que nos puedan derrotar! ¡En mi vida el Capitán es Cristo! ¡Marcharemos ante su presencia! ¡No hay armas que nos puedan derrotar! ¡Aleluya, Dios, un hombre! La sola presencia de Cristo Jesús Toda el mundo y se atema La sola presencia de Cristo Jesús Al diablo lo quema La sola presencia de Cristo Jesús Toda la imputicia quema La sola presencia de Cristo Jesús Al diablo lo quema ¡Díganlo! Y ya se quema, se quema, se quema Todo lluvio de maldad Se desata el invadido Se rompe caderas Cuando la presencia de Cristo está Y ya se quema, se quema, se quema Todo lluvio de maldad Se desata el invadido Se rompe caderas Cuando la presencia de Cristo está Porque nuestro Dios Es fuego purificado Porque nuestro Dios Es fuego purificado Y ya se quema, se quema, se quema Y ya se quema, se quema, se quema Y ya se quema, se quema, se quema A tu presencia Padre Santo, don Espíritu Tiene que salir fuera de este lugar Oh, Dios Yo quiero Padre querido, Señor de tu poder Yo quiero Padre querido, Señor de tu poder Y que el Espíritu Santo, hoy entre todo mi ser Y que el Espíritu Santo, hoy entre todo mi ser Yo quiero Padre querido, ser lleno de tu poder Y que el Espíritu Santo, hoy entre todo mi ser Señor yo quiero reverdecer Señor yo quiero reverdecer Señor yo quiero reverdecer Quiero ser lleno de tu poder Señor yo quiero reverdecer Y quiero ser lleno de tu poder Señor, yo quiero remerdecer Señor, yo quiero remerdecer Señor, yo quiero remerdecer Pero soy lleno de tu poder Señor, yo quiero remerdecer Señor, yo quiero remerdecer Señor, yo quiero remerdecer Señor, yo quiero remerdecer Y quiero ser lleno de tu poder Señor, yo quiero remerdecer Señor yo quiero rematecer 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 Señor yo quiero reverdecer Señor yo quiero reverdecer Señor yo quiero reverdecer Dígalo, dígalo Dígalo, dígalo Dígalo, dígalo 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 de tu poder, que no se pierda de tu poder, que no se pierda de tu poder. Que no se pierda de tu poder, que no se pierda de tu poder. Que no se pierda de tu poder, que no se pierda de tu poder. Que no se pierda de tu poder, que no se pierda de tu poder. Que no se pierda de tu poder, que no se pierda de tu poder. Que no se pierda de tu poder. Que no se pierda de tu poder. Que no se pierda de tu poder, que no se pierda de tu poder. Que no se pierda de tu poder. Que no se pierda de tu poder, que no se pierda de tu poder. Que no se pierda de tu poder, que no se pierda de tu poder. Que no se pierda de tu poder, que no se pierda de tu poder. Que no se pierda de tu poder, que no se pierda de tu poder. 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 Caminaré Aunque me cueste la vida No desmayaré Aunque el diablo me persiga Tú caminaste Y te quitaron Derramaste tu sangre Para darnos la vida Gracias Señor Gracias Señor Por andar en tus caminos Gracias Señor Por mi destino Líbranos Señor Del lazo del enemigo Gracias Señor Por tu paz Fortalece Mi alma frijita Y levantame Fortalece De mi caída Una vez más Fortalece Mis rodillas Y levantas Y levantas Mi mano caída Fortalece Fortalece Mi alma frijita Fortalece Y levantas Y levantas De mi caída Fortalece Señor Mis rodillas Y levantas Fortalece Mis manos caída Fortalece Señor Mi alma frijita Y levantas Mi vida Y levantas Mi vida Fortalece Y levantas Mi alma frijita Y levantas Fortalece Señor Mi alma frijita Y levantas Y levantas De mi caída Y levantas De mi caída Señor El orgullo Porque tu eres nuestra fortaleza Señor Aleluya 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 Prince Nuestro castillo Nuestro Rede Jesús Aleluya ¡Gracias!